Pues dicho esto, entramos en nuestro programa de hoy, como decíamos, Alberto Durán López, este chico de Gédula. Nació el 10 de febrero, año 98, es decir, que está a punto de cumplir los 21 años. Buenas tardes, Alberto, muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes, gracias a ti. Bueno, pues está a punto de cumplir años, el domingo. Domingo. El domingo, fíjate con el partido que tenéis el domingo, ¿no? Es un buen partido y se celebra ese cumpleaños. Habrá que celebrarlo ganando. Ganando ahí. Bueno, pues vamos a hacer un poquito de historia de quién es Alberto. Naciste en Gédula. Sí. Como decíamos, el 10 de febrero, 1998, y desde primeros años de tu vida ya te gustaba esto de un balón, de una pelota, ¿no? Desde bien pequeño. Bien pequeño. Dos, tres años empezaste ahí. Sí, ahí empecé en las categorías inferiores de Gédula, a dar mis primeras pataditas. ¿Y por qué esto? ¿Porque en tu familia hay también así algún futbolista? Sí, mi padre también. Mi padre llegó a jugar en el arco. Ah. Y aparte también por padre y madre también tengo buenos peloteros. Es decir, que tú veías todo este ambiente en tu casa y dices, yo también quiero ser futbolista. Claro. Y comenzaste ahí en los escalafones inferiores de Gédula, pero estuviste muy poco tiempo. Estuve tres, cuatro años, más no estuve. ¿Y por qué? Porque empezaste ya a despuntar y sobresalía del más de los equipos que tú tenías ahí, de tus compañeros. Bueno, por suerte empecé ya en Benjamín, creo que en Benjamín empecé ya con la selección jerezana, con la gaditana, y ya ahí pues se interesaron en mí varios clubes de Jerez, ya en Alevines, y el salto a categorías un poco superiores. Sí. Cuando eres un niño, siete, ocho, nueve años, y te convoca una selección provincial, la gaditana, ya tú dices, bueno, yo aquí soy un seleccionado, ¿no? Que no eres como los demás compañeros. Hombre, al principio más de pequeño te da ilusión y es tontería, ¿no? Pero a día de hoy te puedo decir que te da ilusión por ser pequeño, pero hay muchos jugadores que destacan por fuerza, por mil cosas que después llegan infantiles. Cadete y no llegan a más. No llegan a más, son muchos los llamados y pocos los que rompen, ¿no? Y tanto. Quizá esto del mercado internacional, cuando empezaron a venir los jugadores de fuera, quizá esto ha influido mucho en la cantera. Hombre, no es lo mismo competir con 10 que competir con 15. Mientras más allá, más difícil es la competición. Y te gustaba vestir los colores de la camiseta del Gédula, de... Hombre, claro. Allí con las escuelas deportivas, jugando, pocos años, como decíamos, y pasaste a la granja de Jerez. Estuve los dos años de Alevines. Los dos años lo pasaste allí. Sí. ¿Estuviste bien en Jerez? Bastante bien. Además, aguando en categorías superiores y muy bien, la verdad. Estuviste en Jerez, pero estuviste en poco tiempo, porque esto, tu escalafón inferior ha sido todo muy rápido, ¿no? Bueno, es que tiene 20 años que tampoco tiene ya un currículum deportivo, que está, como se dice, empezando ahora, ¿no? En la granja y rápidamente estuviste en Sevilla. En el infantil en Sevilla. Vamos, yo el primer año que firmé allí en la granja, llevaba dos o tres meses con ellos y ya empecé a entrenar con el Sevilla. Ah, jugabas en la granja y entrenabas con el Sevilla. Sí, solía ir una o dos veces en semana con ellos. Y cuando ya llega un equipo de primera división como el Sevilla, en tu vida, ¿pensaste de que esto iba a ser de otra manera? Es lo que te he dicho antes, tú lo asumes con mucha ilusión, con muchas ganas, pero es complicado porque hay muchísimos jugadores. ¿Y esto te exigía mucho más de lo que daba en el terreno de juego? Hombre, claro. Tú estás allí, tú te exiges más, quieres más y a ver hasta dónde puedes llegar, ¿no? Sí. ¿Porque tú ahí tenías un listón puesto, una meta? No, yo con esa edad no ponía a meter ninguna. Yo iba, disfrutaba y que es lo que los niños tienen que hacer. Sí, pero por ejemplo allí en el Sevilla, ¿pensabas que algún día jugarías en el primer equipo del Sevilla? Hombre, claro. Como pensaba, lo pensaba porque eso es lo que queremos todos, ¿no? Y más estando en las categorías inferiores que tú dices, bueno, estoy en el sitio. Esa categoría era infantil. Sí. Cuando son categorías así, en Alevín, infantil y calete, son categorías muy bajas, no se vive lo que es ya categorías más superiores. Quizás decirte de que son ustedes niños, pensáis pasar buenos ratos, ¿no? Y que no vais mirando tanto en lo que lleváis entre manos. Hombre, ahí, como yo te digo, yo tengo un muy buen momento y ahí lo que disfruta es que no te lo quita nadie. ¿Del Sevilla pasaste a Jerez otra vez? Bueno, aunque estuviste en La Graja, pero en el Jerez Club Deportivo. Estuviste en categoría de cadete. Cadete. ¿Hiciste tus dos años de cadete? Sí. También se dio un año donde el Jerez Deportivo estaba también en sus mejores momentos, ¿no? Cogió un poco la transición de cuando empezó a bajar, pero vamos, no estaba mal del todo. Te cogió esa bajada a ti. Sí. De la categoría de cadete. Y a partir de ahí vuelve otra vez a Sevilla. En juvenil de primero y juvenil de segundo. Y terminaste en el Cádiz como juvenil. Sí. Y ahí, es decir, Sevilla, Jerez, Cádiz, ahí hiciste tus primeros años de vida. Sí. Hacerte un futbolista. Y tú piensas de que ahí en estas escuelas que quieren sacar jugadores de cantera, sin lugar a dudas, ¿se le da todo lo que exigen futbolistas de estas edades pequeños para subir arriba? Hombre, ahí las herramientas te las dan. También tú tienes que llevar algo dentro, ¿no? Porque si no, no... Pero es verdad que no llega el mejor. Para mí, de diez que llegan, yo te diría que de los mejores llegan dos, tres. Las demás son constancia, trabajos, el factor suerte es muy, muy importante. Sí. Es muy importante, no te lecciones, que tenga gente que te ayude. Eso es bastante importante. De estos tres lugares, Sevilla, Jerez, Cádiz, ¿para ti cuál fue el mejor para ti? ¿El mejor? Yo he disfrutado de los tres, la verdad. Sobre todo me he llevado grandes compañeros de los tres, que al fin y al cabo, yo creo que es de los más importantes que llevan en el fútbol. Pero a nivel deportivo, quizás a lo mejor en el que más he llegado a aprender ha sido en el Cádiz por la oportunidad de que se me llegaron a... Pues siendo juvenil ya estuve con el primer equipo, al final de temporada terminé con el Cádiz B, firme contrato, con un filial y a nivel deportivo yo diría que el Cádiz. Y ahí tenías tú más... empezaste senior, ya tenías más conocimiento de lo que era este mundo del fútbol y ya empiezas a jugar en la provincia, ya no sales fuera. En el caso de... estuviste en el Cádiz B dos años, en División Donor, Tercero División, después estuviste en el Guadalcacín, este último año en el Cabecense, hasta que llega aquí al arco. ¿Esperaba tú algo más del fútbol para ti? Yo ahora mismo creo que estoy donde debo estar. Tengo 20 años y ahora mismo se me salieron oportunidades de salir a lo mejor algo más afuera, incluso año pasado, pero yo creo que teniendo oportunidades con equipo de aquí de tercera, lo suyo sería coger minutos por aquí y ya después intentar dar el salto a categorías superiores o afuera a ver qué es lo que pasa. Pero ahora mismo yo creo que estoy donde debo estar. Sí. Guadalcacín está ahora en un muy mal momento, el Cabecense no está tampoco en sus mejores momentos y el arco no está en sus mejores momentos. Es decir, que te toca jugar con malos momentos, ¿no?, de los equipos. Sí, pero vamos, yo creo que esas situaciones al final te terminan haciendo más fuertes, ¿no? Tontería que el club quiere estar arriba, disfrutar, ganar siempre, pero al fin y al cabo el estar en situaciones como estas son las que te hacen más fuerte. Te hacen más fuerte sin lugar a dudas. Y tú ahora mismo ya con 20 años, a punto de los 21, ¿ya te marcas meta o con lo que tienes ahora te conformas? No, hombre, yo conformarme nunca. Yo trabajo día a día para intentar superarme, ¿no? Pero es verdad que tampoco me presiono. No quiero estar donde estoy. Mi intención es la de seguir progresando, pero poco a poco. No hay prisa. No hay prisa, poquito a poco, pero sin parar. Hombre, claro, sin pausa. Lo cierto es que cuando sale un terreno de juego lo da al todo, 100%. Eso siempre. Puedo estar mejor o peor, pero las ganas y el esfuerzo no te lo quita a nadie. Por ejemplo, en tercera división estuviste en el Cadive, Guadalcacín, Cabecense y ahora en el Arcos. ¿A gusto estuviste en todos estos equipos? Sí. En Guadalcacín, desde el principio llegué, me decidieron en enero porque la primera vuelta estuve en el Cadive y muy bien el vestuario, sin problemas, cogiendo minutos con el cuerpo técnico, la directiva, sin problema ninguno. Y este año en las cabezas, igual sin problema ninguno. Bueno, ¿estuviste jugando cuando el Arco jugó con la Cabecense? Sí. Y ya viste tú allí al Arco la situación que estaba, ¿no? Me enfrentamos, aquí me enfrenté, allí también, vamos, y los dos partidos jugué. Y esa fue una de las cosas por las que me hice firma aquí, ¿no? Tengo compañeros ahí que habían estado conmigo antes. Y yo veía eso, la mala situación que tenían y cómo iban toda una piña, cómo iban el vestuario y, como ya dije, en rueda de prensa, yo creo que no me he equivocado. Hay un grupo humano increíble y eso se palpa después también en el campo. Aquí el que quiera jugar juega, ¿eh? Hombre. Pero intensamente todos los minutos que juegue, porque aquí no se puede despistar un poquito que ya está el técnico Pepe Bermúdez diciendo, venga, a correr. Eso es lo bueno. Que se pierda el partido, se empate o se gane, pero que el equipo salga como tiene que salir, por todas. Lo que yo he dicho. Porque si pierde, porque esto es el fútbol y hay veces gana y hay veces pierde, cuando pierda con la cabeza alta y que lo ha pago todo en el campo. Pues si no... Y Alberto, ¿cómo fue el contacto? ¿Quién se puso en contacto contigo del Arco para decirte? ¿Quiere venir con nosotros? Ya desde pretemporada se me llegó a insinuar algo, mediante alguna directiva, pero no llegó, yo también firmé en las cabezas y no llegó el segundo partido de temporada. El míster se acercó a mí y me dijo, me hubiera gustado o tal, no sé qué. Pero bueno, y ya es verdad que la otra directiva ya dio el plazo e empezó a hablar conmigo y ya Pepe fue el que terminó de encargarse de todo. Allí no te pudieron impedimentos por venirte al Arco. No. A mí no... La verdad que allí no han puesto problema ninguno para nada y estoy muy agradecido al cabecense. Allí dice que tampoco es un buen año, ¿no? Dos entrenadores, ha habido muchos cambios, ¿no? Allí en las cabezas. Allí... Es que no se terminó de... Yo creo que ha sido también un cúmulo de mala suerte. Porque había partidos en los que se podía haber sacado sin problema y... No sé. Por ejemplo, el último partido que estuve yo con ellos y era el cabez de Alebrijana. Para nada nos merecemos perder y te vas diciendo otra vez igual. Y no es un partido, son muchos. Cuando llega un momento así, porque ese momento ha llegado también el Arco, ¿qué piensas tú, Alberto? ¿Cómo se puede romper esa racha, ¿no? Que estáis jugando, que lo estáis dando todo, que no se marca el gol y que no hay victoria? El único... La única solución para eso es trabajar más. Sí cabe aún, porque es que no hay otra solución. No sé si el trabajo se hace aquí en el Arco igual que en las cabezas, como tú estabas acostumbrado. O estas dos semanas que llevas con el equipo, ¿ha visto que aquí hay otra forma de entrenar y otra forma de jugar? Al fin y al cabo, los entrenamientos... Mica, el entrenador tiene lo suyo, ¿no? Pero al fin y al cabo, tampoco es que haya gran diferencia. Tienen su forma de plantear los ejercicios, a lo mejor en el tema de entrenamiento. Allí en las cabezas, es verdad que a lo mejor no se podía... Las horas de entrenamiento también influyen. No se podía entrenar a lo mejor tanto tiempo, porque allí había... No sé, si planteamos 20 jugadores, 8 o 9 trabajaban en la obra. Sí, tampoco... Empezábamos a entrenar a las 8, terminábamos a las 10 y los chavales terminaban en reventar y entonces la intensidad del entrenamiento y la exigencia no es la misma. ¿Tú crees que eso que me estás comentando puede influir también en los equipos? Ahí esta tercera es muy difícil. Hay equipo arriba, otros que están un poquito tranquilos, pero que tampoco están muy tranquilos y el resto es tanto salir de la parte baja de la tabla. ¿Tú crees que al futbolista, por ejemplo, allí en las cabezas, como decía, que eran albañiles, que trabajaban durante todo el día y después del entrenamiento y después otra vez a trabajar? ¿Tú crees que eso puede influir también en el futbolista, que no como otros que están relajados, tienen su entrenamiento por la mañana, por la tarde? Yo creo que la tercera se vuelve un poco loca, porque hay sueldos que es que te permiten vivir de eso y eso ha sido muy pocas veces. Y claro que te afecta. Yo honro, por ejemplo, los jugadores que estaban allí conmigo en las cabezas, el sacrificio que tenían de entrenar, trabajar, entrenar, trabajar. Y es porque te gusta y por amor unos colores, porque la mayoría eran allí del pueblo, porque por satisfacción económica tampoco es que supiera una gran cosa. ¿Tú crees que eso es bueno también, que los equipos tengan jugadores del pueblo? Hombre, claro. Y sobre todo para el tema de la afición. Hombre, tú no se puede pretender tener, por ejemplo, en arcos, tener un equipo que el once inicial sea de arco, ¿no? Pero, bueno, a lo mejor de 22 jugadores que puede tener plantilla y 23, que haya 10 o 11 jugadores en plantilla, en plantilla. De la zona, pues, sí se podría plantear, porque sobre todo, como te hizo, para la afición sería un llamamiento. Ha habido aquí, principio de temporada, que no había ningún jugador del arco. Eso influyó mucho en la afición, ¿eh? Es lo que te he dicho. Y ahora no, ahora parece, bueno, hay siete o ocho jugadores de arco que está ahí ahí, que consideramos también de arco, con una barriada de arco, por supuesto. Y esto atrae más gente, el público va de otra manera, la afición se vuelca de otra manera, hay que ver lo que son las cosas. Es lo que estaba diciendo, por ejemplo, en el tema de los abonos, amigos míos, cuatro o cinco se han comprado abonos, familiares míos, incluso amigos que hay de arco también han llegado a comprarse abonos por el hecho de, hay más gente de arco, juegan amigos míos, voy a verlos, y entonces eso es importante. Sí. Debutaste con el arco el partido frente al Guadalcacín. Saliste en el banquillo, vamos, te fijaron el viernes, el partido fue el domingo, estuviste en el banquillo en el 1234, sustituiste a Rafita y estuviste ahí en el centro del terreno. ¿Cómo te viste en ese primer contacto? Fue un partido raro, como ya dije en rueda de prensa, sensaciones raras. Motivado y feliz por haber debutado, pero es verdad que me hubiera gustado ganando, porque es un partido que queríamos ganar, pero bueno, yo me encontré bien, sé que puedo dar muchísimo más, pero bien, en principio bastante bien. Bien, ¿y en Ajeciras? En Ajeciras, la pensaba que nos pegamos física, pero bien, el equipo trabajó, que es lo que viene haciendo, hicimos las cosas bien, es verdad que a lo mejor con balón sí pudimos hacer algo más, pero bastante bien. Se sufrió y se consiguió un punto que en el vestuario que comentamos nos supo poco, porque nosotros estábamos en el campo y yo palpaba que ganábamos, yo lo notaba. Es verdad, un cone, un balón parado, hicieron un remate espectacular, pero por lo menos te llevas un punto que allí es bastante complicado. Hay equipos que le cuesta más hacer un gol, tiene que ir diez veces y marcar, si acaso uno, y hay equipos que llegan una vez y marcan un gol. También depende de lo delantero, la pólvora que tenga arriba, eso, ahí es donde está el dinero en el frío. ¿Tú eres un hombre gol, no? Yo tengo menos gol que Garrincha. Creo que en el KBC se marcaste uno, no tengo estadística por aquí, no, no, no ha marcado allí ninguno. ¿Recuerdas tu último gol? Mi último gol... Porque, por ejemplo, has jugado en el centro del terreno de juego, en el centro, ¿quizá los centrocampistas no son hombre goles? Depende, hay jugadores que sí tienen bastante llegada, tienen bastante llegada y tienen bastante gol, pero también es verdad que al menos sí jugaría un poco más de ocho o de diez, pero yo, donde más como me siento es de seis, entonces a lo mejor, ahí las oportunidades que tengo son más balón parado, pero mi último gol... ¿No recuerdas? Juveniles, creo. No me digas. Sí. Impresionante, ¿eh? Bastante. A ver si tienes suerte aquí y marcan arco. Esperemos. Porque aquí cualquiera marca un gol, ¿eh? Yo espero meter un poco. Y ha marcado, cualquiera un gol. Y de tarjetita y eso, ¿cómo estamos? Sí, de eso sí te han regalado ya en el arco varias, ¿no? De tarjeta, claro, traía dos. Dos de las cabezas y otras dos que me han sacado aquí. Una y una. Sí. Dos partidos, dos tarjetas. Porque quizá tu posición ahí en el centro... Ahí la de Algeciras fue por cortar una contra y es verdad que este año me han sacado varias y la gran mayoría son por cortar contra. Porque ahí o la corta o... Sí. En el partido frente al Guadalcacín decía tú, vamos, que había dado leña, pero que le habían dado también así un montón, ¿eh? Eso siempre. Eso, vamos. Que todos los jugadores se llevan leña. Eso seguro. La lucha. Porque una vez que está ahí en el terreno de juego, ¿no? Ahí se vive otro partido que el que hay en las gradas. Hombre, claro. Ahí... Yo no doy un balón por perdido. Y si tengo que revientarme la cabeza, me la reviento. Siempre que hay fuerte y otro no queda. Sí, sí. Lleva ya dos semanas en el arco, más o menos. Dos partidos, dos semanas. Tenía muy buenos conceptos del arco. Y después de estas dos semanas, ¿cómo lo has visto desde dentro? Mejor incluso de lo que me esperaba. Yo... Tema deportivo muy bien. Yo ya dije que yo veía... Porque con la gran mayoría de compañeros ya coincidió antes. Yo sabía que había muy buen equipo. Tema de vestuario muy bien. Y después el tema extradeportivo. Las cosas están haciendo bastante bien. El grupo que... Que está queriendo, está ayudando. La gente se está volcando y... Juntos lo sacamos de horario, Valle. Sí. Hay que ver lo que son las cosas, ¿eh? Ha habido una junta directiva que se ha ido a principio de enero. Ha llegado una junta gestora y un grupo ahí que están trabajando, están luchando mucho. Parece que se ve otro ambiente. A ver, tú no conoces el anterior. Pero que eso es bueno también para el futbolista ver que la afición está ahí, que se está volcando en toda la medida económicamente y todo. Eso es bueno. Hombre, claro. Porque si las cosas van mejor, sientes verdad que tenemos la cercanía de la junta gestora. Los que están ahora, verdad que tuvieron reunión con nosotros, estuvieron hablando y bastante bien, la verdad. Y eso después en el campo se nota y la afición también está bastante bien. Se están haciendo las cosas bien, como te he dicho, y se nota en el campo. El alcalde también se acercó. No sé si ya estabas tú en el equipo. No, llegué fue... Él llegó días antes. Sí. Que eso es bueno, que también vea al alcalde allí que está con el equipo y decir que todo arco está con ustedes. Claro, todo el apoyo que tenga ahora mismo es primordial. Lo que hace falta en este Antonio Alvadillo es ganar un partido, ¿no? Porque cuesta mucho trabajo ganar en casa, no sé por eso por qué. Yo creo que esta semana va a ser la buena. Esta semana es difícil, ¿eh? Tiene un buen equipo, pero por nuestra parte no me va a quedar. Ganaron 3-0, ¿no? Al San Roque de Lepe. Sí. 3-0. El Córdoba B. Hombre, es que tienen grandes jugadores. Yo también tengo varios compañeros con los que coincidí allí y tienen muy buen equipo. Pero nosotros estamos bien y... ¿Los filiales lo que tiene eso? Que igual te da un buen partido que te da un mal partido. Ese es el problema de los chavales tan jóvenes en plan de mi edad. Que estilo Córdoba B no porque también tiene un par de jugadores mayores. Y entonces crea que no la veteranía hace nota. Pero, por ejemplo, Betis B tiene un señor equipazo. Y a lo mejor muchas veces pecan de eso. De él no tener gente veterana en ciertos momentos, en saber parar el partido. Y de eso pecan muchas veces. Por ejemplo, el Cádiz B sí son chavales jóvenes, pero compiten de locos. Lo digo porque ellos han visto varias veces y esa gente a la vista está llevando dos temporadas ahí sin problema ninguno. Sí, está ahí arriba liderando el grupo. El año pasado jugaron el play-off y este año va por el mismo camino. Claro. El Utrera y los barrios son dos equipos que se han metido ahí arriba de play-off ahora. Junto con el Ceuta son los cuatro equipos. Sorpresa, ¿no? Pero, ¿tú crees que ellos podrán mantener esas posiciones? Ceuta tiene muy buen equipo. Desde pretemporada yo conozco al entrenador. Fue el entrenador de mi hermano y lo conozco y yo sabía que estaban haciendo muy bien las cosas. También tengo varios compañeros allí de mi época del Sevilla y yo creo que ellos no van a tener problemas. Va hasta la cosa fea porque hay muchos equipos ahí arriba, pero tienen muy buen equipo y allí en casa son muy fuertes. Son muy fuertes. Incluso hay equipos que empatan y el entrenador va afuera. Caso de Pepe Masegosa esta semana, ¿eh? De Jerez Fútbol Club. Es que Jerez tiene demasiadas exigencias. Allí se complica la cosa. La responsabilidad es en el terreno de juego, ¿eh? Y como te digo, es demasiado complicado. Sí. Decía que es difícil, hablando de los equipos filiales, pero hay jugadores que parece que pum, pum, pum y pegan. Caso de uno del Cádiz, Manu Vallejo. Hay que ver, está en el Cádiz, si no el mejor, uno de los mejores y ya hay equipos de primera que quieren hacerse con Manu. Claro, pero a Vallejo se le notaba. Vallejo tú rubías con la pelota y tú decías, pasa algo. Y el partido que estaba enchufado, de ganar para el partido solo. Yo recuerdo año pasado que volvió en pretemporada selección o volvió de una lección. Y en el descanso contra el Sevilla C, perdiendo 0-2, entra. Y yo qué sé, le faltó marear al portero. Esto también es una prueba para que en una buena temporada un futbolista de la categoría de ustedes dé un pelotazo hacia arriba, ¿eh? Claro, ahí está el caso de Fugo Caña, que hace buena primera vuelta y tiene la recompensa de firmar un filial. Y, ¿por qué no? Tiene cualidades y con ganas está ahora mismo en el sitio adecuado. Hay futbolistas que les gustan los filiales y otros no. ¿A ti te gusta que te fiche un filial? Hombre, yo pienso, soy de la opinión que mientras más tiempo puedes estar en un filial, mejor. Porque tú no sabes, a la hora de estar en un filial puede dar el salto en cualquier momento. Lección en el primer equipo, convocatoria, por ejemplo, Copa del Rey, te convocan por dar minutos a la cantera, por dar descanso a los otros jugadores. Él los hace bien, te ven gente, 40.000 cosas. Y un pelín más fácil, bueno, un pelín más fácil. Tiene más oportunidades que si no está en un filial. Como decía, Jesús Ocaña está en el Mallorca, ha hecho una buenísima. Es un jugador que yo desde el primer, en pretemporada, digo, es un pedazo de jugador, ¿eh? El primero que me fijé fue Jesús Ocaña. Digo, este es un pedazo de jugador y, vamos, aquí ha habido equipos de, se lo ha llevado ya. Yo sabía de tus cualidades porque yo había coincidido con él en el Cádiz. También estaba contigo en el Cádiz. Es que son ustedes los mismos, ¿no? Claro, es que en este mundo nos movemos todos. Yo he hablado con muchos jugadoritos, vienen del Sevilla, casi todo del Sevilla, del Betis vienen menos. Del Sevilla, de los escalafones inferiores, es decir, que siempre se unen ahí y se van repartiendo ya por los equipos. Claro, porque allí, allí llegando juveniles hay un embudo, una cripa muy, muy gorda, entonces ya, pues, hay que salir a buscar otras oportunidades. Sí. Decíamos que el próximo domingo cumple 21 años. Eres joven, en esto del fútbol todavía, ¿no? ¿Estás arrancando? Sí. ¿Eh? Futbolista 24, 25 años ya es cuando tiene que estar, ¿no? ¿Tú crees que de aquí a esa edad tú puedes romper? Bueno, como te digo, las ganas las tengo. El trabajo lo pongo y hay que intentarlo, ¿no? También, como te dices antes, tener un poco el factor suerte, tema de elecciones, tema de... Hay muchos temas que tú no puedes dominar, pero trabajando y con ganas... El más duro, sin lugar a dudas, son las lesiones, y más cuando son de larga duración. El arco tiene ahora mismo dos o tres, podemos añadir dos o tres. Tiene el caso de Lebrón, tiene Bugato y Legupín, que lleva ya también tiempo ahí. Pero el caso de Lebrón y de Bugato, tema de Tibi y Peronet, que son muchos tiempos. Por ejemplo, en el primer partido seleccionaba Lebrón, y mira ya por dónde vamos de la temporada. Se va a perder una temporada. Eso es lo que más rompe a un futbolista, ¿no? Y es lo que más, a tema de vestuario, es lo que más puede llegar a joderte. Porque tú ves, están con ganas, y más a Lebrón, Bugato... Son jugadores que eran importantes en el equipo, ¿no? Y te da cosas, te da cosas porque no puedes llegar a disfrutar contigo los partidos y es duro. Es duro verlos, y sobre todo para ellos. Sí. ¿Tú has tenido lesiones importantes? Gracias a Dios, y toco madera, no he tenido nada grave, aparte de alguna ruptura fibrilar y poco más. Y, como tú dices, eres un jugador que no deja ningún balón por perdido, que tú vas por todas, a lo que te encuentres. Qué raro que no haya tenido una lesión, ¿no? Mi padre de chico me decía que si va fuerte no te hace daño, y yo eso lo llevo a rata, ¿verdad? Entonces, fuerte, fuerte y para adelante. Claro. Sí, 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 sí. Bueno, pues te voy a decir a toda la suerte del mundo aquí en el Arcos, a ver si tenemos una buena temporada. ¿Tú crees que va a salir el Arco de ahí donde se encuentra? Sí, yo creo que sí. Porque esto de un empate, un puntito, o si está arriba es poco y si está abajo es poco, ¿eh? No, pero yo creo que sí, que no tendremos problemas. Trabajando como estamos hasta ahora no hay problema. Sí, el técnico es la primera vez que está con él, con Pepe Bermúdez. Sí, yo no había llegado con 100. Muy exigente, ¿no? Sí, pero esos son los que me gustan a mí. Que sí. Y te saca, ¿no el 100? El 200. El 200, 300, lo que tú te puedas sacarte, ¿eh? En los partidos, en los entrenamientos, porque en los entrenamientos hay mucha también, ¿eh? Sí, tela. La titularidad del domingo. Porque cualquiera ahí parece que va a ser titular y está el banquillo. El banquillo también a veces es bueno tener un poquito de... Claro, y más ahora que tenemos más jugadores, ahora... No se puede que nadie dormía. ¿Tú crees que ya está bien con los fichajes? Son cuatro a expensas de Álvaro Macías, el quinto fichaje. ¿Tú crees que con eso se puede tirar hacia adelante? Sí, ya hay jugadores en plan casi dos por puesto. Y ya se puede hacer cositas. En el caso de los llenados, Álvaro González, ¿está ahí un poquito, no? ¿Ya está recuperado? El otro día empezó a entrenar con el grupo, creo. Y Legupín, pues sigue igual. Y Bugato, ¿no? A Bugato le queda aún. Le queda todavía. Bueno, Alberto, te vamos a desear toda la suerte del mundo aquí en el arco. Que te sirva de trampolín para un equipo, para tus pretensiones, para tu futuro. Porque tú de esto quieres llegar a lo máximo. Hombre, claro. A lo máximo. ¿Eres una persona ambiciosa? ¿En ese aspecto, sí? Que sí, que sí. Que donde pueda llegar a lo más. A lo más. Porque un futbolista tiene poca vida, pocos años. Por eso hay que intentar primerlo rápido. Pues esperemos de que sea este año. Muchas gracias y suerte, ¿eh? A ti, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues nosotros vamos a poner punto y final a nuestro tiempo dedicado al deporte. Gracias por acompañarnos. Mañana jueves le esperamos a esta misma hora aquí. Sintonía de Radio Arcos, emisora municipal.